Bueno, pues en primer lugar, quiero comenzar dando la... La última, la última. La última, Cristina. Algo que tú ya sabíamos, algo que tú ya sabíamos. Que es la incorporación al proyecto de conmemoración del quinto centenario de Javier Pizarro. Javier Pizarro probablemente represente en Extremadura el poder fáctico del intelectual. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ya comenzamos. Pues dar la bienvenida a su delegado del Gobierno, Fernando. Y quiero comenzar, pues también dando la bienvenida a todas las personas que esta mañana nos acompañan en este acto que llegará a ser memorable para la historia de Trujillo y de nuestra ciudad. Nos encontramos a las puertas de una cita tan importante para Trujillo y sus ciudadanos como es el año de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento del Amazonas, el año orellana en el 2011. Durante algún tiempo la idea de conmemorar la proeza realizada por nuestro paisano Francisco de Orellana en el Amazonas solo existió como un sueño en la mente de algunas personas que hicieron este proceso tal como es el caso de José Jalón, ya que hoy es una realidad. Las personas son la principal riqueza de nuestra región. Invertir en las personas y en sus ajadañas hacen llegar a los ciudadanos la realidad de nuestros paisanos en América y los valores sociales es una tarea tan importante que nos concierne a todos. En esta filosofía se encuentra el apretado e interesante programa del acto que tendremos previsto para el año 2011. Trujillo es hoy, gracias al esfuerzo de muchas personas, una ciudad próspera, orgullosa de sí misma y con afán por seguir progresando y es justo el reconocer que han sido una gran parte de estos éxitos los propios ciudadanos de a pie, los que han contribuido de forma muy significativa a valorizar su rico potencial. Quien no tiene en la memoria está abocado a cometer los distintos errores del pasado. Por ello, el Ayuntamiento constituye un segmento que debe prestar toda la atención posible y todo su apoyo a este proyecto. La experiencia de algunas de las personas que aquí nos acompañan y han realizado la ruta de la Orellana por el Amazonas debe hacernos crecer sin olvidar de dónde venimos, pero teniendo muy claro hacia dónde vamos. Trujillo está logrando crecer y con él se harían en realidad todos los actos y los programas para la conmemoración del año Orellana. Debemos seguir creciendo, pero sin olvidar nuestro pasado. Hoy en día vivimos en un mundo de cohesión a territorios, que es solidario, que fortalece la igualdad de oportunidades para las personas y la consolidación de las libertades. En definitiva, vivimos en un mundo que nos une y nos enriquece. Para contribuir a este digno Ideales, el Ayuntamiento apoyará desde el Departamento de Cultura y de Turismo este evento. A todos los que iniciéis este proyecto, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y a todas las personas que estáis aquí hoy apoyando, desde el Ayuntamiento también queremos agradecer que demos hoy el pistoletazo de salida para conmemorar el año de Orellana en el 2011. Muchas gracias. Bueno, detrás de un gran proyecto siempre hay un gran equipo. Os voy a presentar a Lola Escudero. Lola Escudero es la responsable de comunicación del proyecto y es la responsable de la Secretaría de la Sociedad Geográfica Española. Adelante, Lola. Juan Carlos de la Cal es periodista, es cronista del mundo, es un experto en temas amazónicos. Juan Carlos se ha pateado, ha navegado al Amazonas de arriba abajo y de abajo arriba. Adelante. Bueno, estáis viendo unas imágenes que hemos querido poner simplemente, como veis, van corriendo y es un poco para ambientar y para que nos pongamos todos ya en situación, de Trujillo a Amazonas, como veis, un viaje a través de la imagen. Pues también hemos querido hacer una pequeña pieza, digamos una promo, en realidad este es un avance de lo que luego vamos a hacer otra más comercial, incluso para que pueda estar cuando se vaya a una feria, cuando vayamos a hacer una presentación. Y es un pequeño documental de unos minutos que os queríamos mostrar aquí en primicia, hasta todavía lo acabamos de terminar y antes que nada vamos a ver.